¡Hola chicos! Bienvenidos a la clase de inglés. Hoy vamos a ver verbos. Hay varios tipos de maneras en las que podemos decirlo. Una es to see y la otra es to watch. Vamos a enfocarnos en la segunda, en la última que mencioné que es to watch, que se refiere a ver, pero únicamente ver televisión, ver el teléfono, ver algún programa en específico, ¿sale? Porque to see es un objeto que no vamos a utilizar en nuestras futuras actividades, entonces vamos a quedarnos con que ver, ojo, únicamente televisión, celular, en general objetos de dispositivos electrónicos más que nada, ¿sale? Es to watch. Los verbos, al igual que los sustantivos, si se acuerdan de los sustantivos, por ejemplo, teníamos que utilizar t-h-e al inicio, pues aquí en vez de t-h-e significa el o la, ¿sale? Si se acuerdan, pues aquí no vamos a utilizar t-h-e, vamos a utilizar t-o, se pronuncia tú, ¿sale? Que es el verbo en infinitivo, que en español sería ver, comer, correr, dormir, cantar, ¿sale? No vamos a enfocarnos en corrí, corría, corríamos, porque es más complicado, ¿sale? Nada más en infinitivo, que es correr, comer, caminar, volar, ¿sale? Nada más en infinitivo. Vamos a seguir con la siguiente imagen, que es esta. Este niño se está jugando, ¿sale? Ya sea jugar videojuegos, jugar algún partido, todo lo que se refiere a jugar, vamos a decir play, ¿sale? To play, muy bien. Y aquí lo separe en dos imágenes diferentes, pero en inglés se dice igual, ¿sale? Tocar un instrumento musical, como tocar la guitarra, tocar el piano, saxofón, bandolón, todo eso. Igual se dice play, muy bien. Se dice play, tocar algún instrumento musical y play, que es jugar, ¿sale? Para estos dos, en español hay un verbo diferente y para inglés no, ¿sale? En inglés es el mismo verbo para jugar y tocar algún instrumento. Ahora, este. Este verbo significa tomar, ¿sale? Tomar agua, tomar cualquier líquido, ya sea coca, frico, lo que ustedes quieran, ¿sale? Tomar en inglés se dice drink, ¿sale? Únicamente para tomar líquidos, ¿sale? To drink, ¿sale? No para tomar objetos. Por ejemplo, en español podemos decir, toma mi mano, ¿sale? Pues no estamos refiriéndonos a que nos tomen nuestras manos, ¿verdad? Sino que nos agarre la mano, ¿sale? Este nada más es para tomar, ¿sale? Para tragar, ¿muy bien? Se dice drink, to drink. En cambio, para tomar o agarrar algo, se dice take, to take, to take an orange, toma una naranja, take a ball, toma una pelota, take my hand, toma mi mano, ¿sale? Vamos a utilizar to take, ¿sale? Muy bien. Ahorita los escribimos, ya saben, primero repasamos y luego escribimos. Vamos con este. Este joven se está riendo, ¿cierto? Entonces, reír en inglés se dice smile, ¿sale? Hola. Muy bien, smile. Vamos a dejarlo en smile. Entonces, to smile, que es sonreír. Después, vamos con el siguiente verbo. Este es nadar, ¿muy bien? Nadar. Y nadar en inglés se dice swim, to swim. Posteriormente, vamos con este niño. ¿Ese niño qué está haciendo? Ah, pues está comiendo. Entonces, el verbo de comer se dice to eat, ¿sale? Eat, que acuérdense que tenemos que poner la te o antes, y queda como to eat. Después está cantar, ¿sale? Cantar, ahí se ve bien. Cantar. Cantar. Cantar en inglés se dice sing, to sing, cantar. Y por último, el último verbo que vamos a ver el día de hoy es este. Este joven que está corriendo, ¿sale? Correr en inglés se dice to run, ¿sale? Muy bien. Run, to run. No es to run, ¿sale? Es to run. Muy bien. Este, vamos a pasar el pizarrón para ver cómo se escriben estas palabras. Muy bien, ya estamos en el pizarrón. Ahora vamos a ver cómo se escribe cada una de estas palabras. Vamos a empezar con to watch. Dijimos que al inicio de cada verbo vamos a tener que poner to y después el verbo, que en este caso es watch, ¿sale? El to se va a poner antes, siempre y cuando el verbo sea divinutivo. Eso lo van a ver más o menos en secundaria, ya un poquito más avanzados. Por ahora nada más vamos a poner los verbos con te o al inicio, ¿sale? To watch, que significa mirar, pero solo se utiliza para mirar la tele, mirar películas, ver programas de televisión, ver caricaturas, ver el celular, ver el reloj, ¿sale? No podemos decir yo, no sé, vi a José, ¿sale? No podemos utilizar watch en ese aspecto. Ahí tenemos que utilizar otro tipo de verbos como sí o mi, otro tipo de verbos, ¿sale? Por ahora nada más nos vamos a enfocar en watch, que es ver algún programa de televisión específico, celular o reloj. Muy bien, watch. Después está play, que es tocar, ¿sale? To play. Aquí vamos a poner tocar un instrumento. Muy bien, ¿sí? I like to play the guitar. Me gusta tocar la guitarra. I like to play the piano. Me gusta tocar el piano. I like to play... Chelo, de chelo. Me gusta tocar el violonchelo. Muy bien. Y después está to play, que es exactamente igual que el de arriba, pero también se utiliza para jugar. Muy bien. Ya lo habíamos dicho, que significa para jugar videojuegos, jugar algún partido de fútbol, basquetbol, voleibol, béisbol, ¿sale? Jugar en general. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente verbo, que estaba al revés, perdónenme, es este, que es tomar. Tomar únicamente objetos líquidos, ¿sale? Tomar en cuanto a ponerse en la boca y tragarlo, ¿sale? Tomar. No podemos decir, yo tomé el borrador y utilizar drink, ¿sale? Porque está mal. Vamos a poner to drink. Y aquí vamos a poner tomar o beber. Muy bien. Tomar o beber. En cambio, este verbo también es tomar, ¿verdad? Pero no vamos a utilizar drink. Vamos a utilizar to take, ¿sale? Este verbo se utiliza para tomar o agarrar. Agarrar. Muy bien. Drink, tomar. Take, agarrar. Muy bien. Take my hand, toma mi mano. Este, take an eraser, toma un borrador, ¿sale? Y vamos con el siguiente verbo que es sonreír. Sonreír en inglés se dice to smile. To smile. Muy bien. Así de fácil, sencillo, rápido. Después viene el verbo de nadar. Nadar en inglés se dice to swim. No se pronuncia to, es swim, ¿sale? Porque he escuchado a mucha gente que dice swim y no es swim, ¿sale? Es swim. Muy bien. To swim. Después vamos con el niño que está comiendo y comerse en inglés se dice eat. Recordemos que siempre tenemos que decir to eat al inicio. To eat, ¿sale? Así de fácil. Se dice eat. No se pronuncia eat, ¿sale? Eat. Se pronuncia eat. Después vamos con la cantante, que obviamente canta. Muy bien. Entonces vamos a poner to sing, que es cantar. Sing. Y por último, correr. Correr. Igual tiene tres letras, al igual que eat. Correr en inglés se dice run. ¿sale? Run. Esto es todo por la clase de hoy.